¡Jefe! ¡Hora de cazar! ¿Os habéis cambiado a los Gajumbas? Sí, me los he cambiado con Zongo. ¿Cámen? Da igual. ¡Atacad! ¡Excelente! ¡Excelente! La Edad de Piedra se acabó. ¡Larga vida la Edad de Bronzo! ¿De dónde sales? ¿De la Edad de Piedra? ¡Tengo que salvar a la tribu! ¡La arena está por ahí! ¡Y dejas a mi tribu en paz! ¿Cómo te atreves? ¡Oh, bien! ¿Y si no ganamos? Nos pasaremos el resto de nuestras miserables vidas trabajando en la mina. ¡No! ¿Qué es una mina? Eres muy valiente, cabernícola. Y tonto. Yo te ayudo. ¡Au! ¡K jerk! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Zerdog, tú quieto. No quiero llamar la atención. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aa! ¡Ah! ¡Gracias!